Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Jérun Sangres, aprendiz en el minimalismo y yo soy Kike Gonzalo, aprendiz en pensar que cuanto menos, mejor. Y algo que es justo lo contrario a pensar que cuanto menos es mejor es, como has escuchado en la entradilla, todavía te quedan unos días para poder disfrutar de Kenzo Círculo. Cada vez más personas se están uniendo a esta comunidad donde te digo de antemano que hay sorpresas, por ejemplo, en cómo vamos a realizar los retos, que los puedes realizar con nosotros. Y en tríos como el que vamos a realizar durante este enero, pero si quieres saber más, te tienes que apuntar a la comunidad, kenzo.es barra círculo. Y esta semana, más miembros se han dado de alta, ¿verdad Jérun? Efectivamente, pues queremos dar las gracias porque este es uno de los beneficios que recibes a la puntada de Kenzo Círculo, es nuestra eterna gratitud y la hacemos en público. Por tanto, esta semana, gracias. Por tanto, desde aquí, muchísimas gracias a todas estas personas que se han apuntado en la última semana. Y cada vez somos más también en la comunidad de WhatsApp, que es uno de los beneficios. Ya más de 100 personas compartimos conocimientos y día a día. Así que vamos a adentrarnos en el tercer capítulo de la trilogía para que te marques propósitos de año nuevo 100% efectivos. Para que este año puedas decir y asegurarte de que sí o sí los vas a conseguir. En el primer capítulo, en el episodio 285, nos centramos en el secreto para marcarte objetivos que de verdad funcionen. En el segundo capítulo, en el 287, trabajamos en de propósitos a cambios de verdad. Una guía para que puedas tener un año nuevo exitoso, donde hablamos de la importancia de liderar tu cambio. Y en este de hoy, nos vamos a centrar en la importancia de restar, de disminuir, de sustraer, de eliminar cosas. Porque como decía Risto Mejide, crecer es aprender a despedirse. Es decir, cuando dejamos marchar algo o cuando dejamos marchar a alguien, es una oportunidad de seguir aprendiendo para crecer. Para hacer cosas distintas. Porque lo que nos ha traído hasta aquí, no siempre nos va a llevar hasta allí. Ahí os dejo sembrada esta idea, que ya sabéis, es para enmarcar y que luego la puedas colgar como he estado en Instagram o en X. Esa superred social anteriormente conocida como Twitter. Todo ello con un fin. Que el capítulo 289, donde traemos, bueno, los propósitos de año nuevo, nos vamos a centrar en tratar cómo generar esos propósitos de año nuevo que marquen la diferencia, puedas asegurarte que has hecho todo lo posible para prepararte y conseguirlos. Y ojo, que va a venir con sorpresa y gorda. Y sorpresa también trae este capítulo, donde vamos a sortear tres libros para nuestros patrones de Kenzo. Esos libros van a ser estos tres. Una invitación a la libertad, emoji. Mientras te tomas el café, de Kristen Helmster. Tan solo cinco minutos al día para transformar tu vida. Un libro muy interesante porque tienen consejos prácticos hiperrealistas. Y bueno, del conocido Dan Dapani. Su último libro, El poder de la concentración absoluta. ¿Y qué tienes que hacer? Pues nada, para participar solo tienes que dejar en los comentarios de este capítulo en Patreon qué vas a dejar atrás antes de comenzar 2024. Así que si quieres participar, ya lo sabes. Así que, Ayerun, ¿qué significa restar? Mucho. Para mí, mucho. Yo creo que es una cosa que muchas veces no tenemos en mente. Que es un paso que damos por alto. Porque, aunque todos hemos oído que menos es más, no lo hacemos. Simplemente mira en tu alrededor, en tu casa, en tu oficina, en tu ciudad, y verás que la mayoría de nosotros vivimos bajo la mantra de que más es mejor. Por cierto, menos es más. Tampoco quiere decir que no me gusta mucho esta expresión porque implica, casi muy sutil, que más todavía es mejor. Porque menos es más quiere decir que queremos más. No. Lo mejor es menos, ¿no? Entonces, si vas de compras, como si escribes un correo electrónico, pues siempre tenemos esta tendencia de añadir cosas, no de quitar. Ya había mencionado antes, tu casa o la mayoría de una persona contiene más de 250.000 objetos. 250.000. Y son muchas cosas y mantener todas estas cosas es una tarea colosal. Y por eso también, cada vez que te cambias de casa, ya verás, si alguna vez has hecho un cambio de casa, siempre vas a una casa más grande. Porque tiene que encajar todo lo que ya tienes, pues todo lo que vas a añadir en los años después, ¿no? Esto, obviamente, hasta que hay un momento en que tus hijos ya son mayores y se han ido de casa, entonces, solo entonces puedes cambiar una casa que es un poco más pequeña. Porque, aunque así, muchas personas no hacen esto. Se quedan con todo y más. Es muy interesante, Jerún, porque al final nos damos cuenta que entre sumar y restar casi siempre preferimos el sumar. ¿Y por qué es esto? Pues probablemente porque la palabra restar, disminuir, quitar, dejar, es menos accesible a nivel mental que la palabra sumar, añadir o incorporar. Y los estudios lo demuestran. Hay una serie de experimentos, los podréis ver en las notas de este podcast, que por cierto, el otro día recibí un correo de una de vosotras encantadora que me decía, Kike, cuando mencionáis las notas, ¿dónde las puedo encontrar? Las puedes encontrar en la página web de Kenzo de este capítulo. Es decir, te vas a Kenzo, dentro de la parte de podcast, ves que cada uno de los episodios trae una serie de notas y puedes acceder ahí a esto que contamos. Bueno, pues dejaremos las notas de este experimento. Y en este experimento se les pedía a personas que mejoraran una obra musical, una receta de cocina o un viaje. ¿Y sabéis lo interesante? Pues que las personas cambiaban una pieza musical añadiendo más notas. Variaban la receta de sopa añadiendo más ingredientes o actualizaban un itinerario de un viaje añadiendo más actividades. En resumen, cuando se nos da elegir, la inmensa mayoría preferimos añadir de manera instintiva. ¿Pero qué ocurre en realidad? ¿Esas personas del experimento estaban tomando la decisión de manera consciente a la hora de añadir? Pues es posible que nos encanten los itinerarios con muchas más actividades y las sopas llenándolas de ingredientes. Tal vez preferimos las cosas que sentimos que hemos construido nosotros mismos y por eso seguimos añadiendo notas, ingredientes, lugares y cosas que hacer. O quizá pueda ser otra cosa, porque parece que nos estamos perdiendo toda una oportunidad de soluciones distintas. Puede ser que quizá añadamos en lugar de restar, porque no nos imaginamos quitando cosas, porque simplemente no se nos pasa por la cabeza la posibilidad de quitar notas, quitar ingredientes o priorizar los monumentos que queremos visitar. Por resumir, al final no es una cuestión de preferencia, sino de accesibilidad mental. Y este fenómeno explica por qué algunas ideas nos parecen más obvias que otras. Y es un indicador de que restar es menos accesible a nivel mental, porque simplemente no pensamos en quitar como una opción. Así que, Jerún, ¿tú cuándo recuerdas que actuó esta creencia sobre ti? En muchos temas. Lo que siempre me viene a la cabeza es lo mismo, es cómo me organizo mis tareas. Llevamos un poco a la efectividad personal. Yo tengo la tendencia de coger una herramienta de tareas y después añadir cosas. Voy a automatizar un poquito que ya no tengo que hacer esto. Voy a añadir una manera más fácil de añadir una tarea desde mi móvil. Voy a añadir una manera fácil que cuando yo tacho una tarea en un proyecto, automáticamente se activa la siguiente tarea. Y así voy acumulando, 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 hasta que un día habrá un cambio en la aplicación y se cae todo porque es demasiado complicado. Y entonces vuelvo atrás y, vale, pues borra todo. Empiezo otra vez desde lo sencillo, lista de tareas, a veces incluso un papel. Y desde entonces poco a poco voy a añadir cosas. Yo todo mi vida he sido en este ciclo de voy creciendo, creciendo, voy añadiendo más funciones, más opciones, más automatizaciones. Estos son mis favoritos, ¿no? Hasta que me complique la vida tanto que ya no sirve y tengo que volver atrás. Y en ti caso, ¿qué te viene a mente? Pues mira, me vienen dos ejemplos que han sucedido en Kenzo hace relativamente poco. Y uno fue el lanzamiento de la web y el otro lanzamiento del libro. Lo recuerdo, y tú lo también, seguro, Jerún, que con el libro intentábamos meter absolutamente todo el conocimiento. Y nos decían desde la editorial, pero bueno, dejad si queréis cosas para un segundo libro. Y nosotros decíamos, no, 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 que entre todo aquí. Y más capítulos, y más información, y más datos, y más estadísticas, y más, 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 más. Hasta que de repente te das cuenta que es mejor hacer un ejercicio de simplificar. Un ejercicio de, por así decirlo, filtrar aquellas cosas que de verdad van a funcionar. Y eso pasó también con la web, donde queríamos incluir un montón de cosas. Y al final dijimos, si es mejor que quede más limpia, que quede con la información clara y directa, que no buscamos vender un producto y necesitas todas las especificaciones técnicas del mismo, sino que la gente disfrute de la experiencia de poder visitar la web. Y al final fue así. Pero, como puedes escuchar tú que estás al otro lado, también has visto que en nosotros actúa eso de querer sumar más. Y es que al final sumar nos hace sentir, yo creo que un poquito mejor, ¿verdad? Sí, más competentes, más felices, más profesional incluso. Porque yo creo que es esto. Nosotros como humanos somos más competitivos y queremos sentirnos competentes. Y de hecho tenemos un deseo incluso biológico, intrínseca, de sentirnos competentes. Porque al final y al cabo es mucho mejor para hacer y sentir que controlas lo que te rodeo, que está fuera de control. ¿Es verdad? Y por eso elegir restar también puede ser una decisión competente. Pero el problema es que es mucho más difícil de demostrar tu competencia cuando quitas cosas. Porque después de todo, ¿cómo puedes demostrar lo que has quitado? No puedes enseñarlo a la gente porque ya no está. O sea, incluso si restar es la opción competente, como no te quedan muchas pruebas de que hayas tomado la decisión correcta, pues no lo hacemos. Pero hay otra razón biológica, yo creo que porque los humanos añadimos en lugar de restar. Y esto tiene que ver con la comida. Volvemos a nuestro tema favorito en el podcast. A comida siempre, siempre vemos el mismo tema. Para nuestras antepasadas, pues los cazadores, recolectoras, cualquier oportunidad de conseguir comida era buena. Porque había escasez. Significaba supervivencia. Y como resultado, nuestros cerebros se han evolucionado para reaccionar positivamente ante la adquisición. Adquisición. Pero no solo la adquisición de alimentos, sino cualquier adquisición. Y esto significa que tanto si añadimos un jugoso melocotón como la flamenca y el toro de plástico a nuestras posesiones, pues nuestros cerebros, cazadores y recolectoras reaccionan de la misma forma, triunfante. Sencillamente porque añadir te hace sentir bien. Pero yo creo que también hay una razón más moderna porque la preferimos sumir a restar. Que tiene que ver con la economía que hemos creado. Las economías capitalistas modernas no solo nos animan a sumar, sino que también nos instan a pensar que sumar constantemente es bueno. Porque ¿qué tiene que ver la economía, la suma y la moral? ¿Tú sabes algo de esto o qué yo creo? Yo saco aquí mis apuntes de ciencias políticas para daros la respuesta. Y nos remontamos a 1949, cuando el presidente americano Harry Truman se dirigió a su nación, que ya estaban hartos, cansados de la guerra. Y en su discurso, Truman declaró que la forma de evitar futuras guerras mundiales, ella, pues, simplemente ayudar a los pueblos de todo el mundo a superarse. Y eso incluye a España, a Chile, a Colombia, a México, a Argentina. Estados Unidos dijo que se aseguraría de que la gente de todos los países tuviera más comida, más ropa y más acceso a las cosas buenas de la vida. Ya veis, la clave de la paz mundial, decía Truman, era ese crecimiento económico. Y basándose en las recomendaciones del economista John Keynes, se animaría a los ciudadanos del mundo libre a sumar, a añadir, a consumir como nunca antes lo habían hecho. El razonamiento era el siguiente, y es que si la gente compraba más productos, las empresas crecen y podrían ofrecer más puestos de trabajo a la gente. Y todos estos nuevos puestos de trabajo significarían que más gente podría gastar aún más productos y así de manera sucesiva, hasta que la economía y todos sus integrantes estuvieran de nuevo en auge. El discurso de Truman marcó el nacimiento de lo que se conoce a día de hoy como el capitalismo de consumo moderno. Y desde entonces no hemos dejado de añadir cosas a nuestras vidas. Como decía Jerún, hasta la flamenca y el tor. Y esta receta de posguerra de consumismo y crecimiento ha funcionado bastante bien. Hombre, si lo pensamos, la renta per cápita mundial se ha incrementado. Y no solo somos más ricos, también vivimos más. La esperanza de vida mundial ha aumentado desde entonces 82 y 84 años de manera respectiva en España para hombres y mujeres. Gracias a estos avances, la mayoría de nosotros damos por sentados que el crecimiento económico, de manera constante, es positivo. Pero ¿lo es? Puede decirse, como habéis visto aquí en nuestra carrera, por la prosperidad, hemos sacrificado un bien del que nunca podremos obtener más. Un bien por el que tú estás escuchando este podcast. El tiempo. Piensa con qué frecuencia tus amigos y compañeros de trabajo te dicen lo ocupados que están. O viceversa, que a lo mejor eres tú quien se lo dice. Vivimos en una cultura del estar ocupadísimos. Y algunos incluso lo llevan como una insignia de honor, a gala. Lo que sucede es que el ocupadísimo significa también generar ansiedad, generar estrés. Y el hecho es que a pesar de toda nuestra paz y prosperidad, una persona que viviera en la edad media, con mucha probabilidad tenía más tiempo libre que tú que nos escuchas. Así que, Gerún, ¿restar merece la pena? Depende de que estás restando. Así es que es otra vez un tema que hemos hablado mucho. Detrás de cada sí hay un no y detrás de no hay un sí. Por lo tanto, si dices sí a más cosas, pues efectivamente, tal como tú explicas, estás diciendo no a tener más tiempo. Por lo tanto, estás restando tu tiempo. Pero, restando cosas, sí, yo creo que merece la pena. Es posible que hayas oído la expresión te escribo una carta larga porque no he tenido tiempo de escribirte una cota. Esta frase se atribuía al escritor Mark Twain. Obviamente, como siempre, con interrogantes, porque no creo que Mark Twain podría haber dicho tantas cosas, pero el concepto queda muy claro. Podría haberlo escrito cualquiera de nosotros en nuestra vida cotidiana respecto al último e-mail que hemos enviado. Que le cueste mucho hacer un texto breve. Mucho más fácil es. Por eso, yo creo que también tiene que ver con el incremento de mensajes de audio de WhatsApp, que es mucho más fácil. Pero es mucho más largo. A veces escucho un mensaje de audio de WhatsApp que dure un minuto, pero este se podría reducir a una frase. Pero como estamos, no queremos parar para pensar y reflexionar sobre qué es exactamente ese mensaje que queremos dar, pues mira, pongo el grabador en marcha y salto todo lo que tengo pensado en orden aleatorio para que yo no tengo que pensar. Pero voy, obviamente, restando tiempo de los demás. Reciendo con esto, el premio Nobel de Economía, Herbert Simon incluso inventó una palabra para nuestra tenencia de dejar las cosas en lo suficientemente buenas. Y él lo llamaba este concepto satisficing o satisficiente. No sé si puedo traducir muy bien. Que es una mezcla de satisfactorio y suficiente. Y en la vida cotidiana, a menudo, pues nosotros caemos en la trampa de pensar que satisfacer es la mejor opción. Pero, como vemos, cuando satisfacemos, no esperemos un montón de ventajas. Así que ha llegado tu momento. Cuando te planteas los buenos propósitos del año nuevo, piensa también en la opción de quitar, de disminuir, de restar. Porque esta actitud te ayudará a priorizar y sumar papeletas para que sí te toque la lotería de tus mejores deseos. Oye, Gerún, y hablando de esto, ¿tú qué has simplificado últimamente que te haya traído buenos resultados? Justo, como este mes he tenido un poco de tiempo, pues he vendido un montón de cosas en Wallapop que tenía cosas acumuladas. He estado regalando mucho estos días. Justo la semana pasada estuve con una escena con un grupo de amigos que íbamos, no sé, unas 15 personas. Y hay tradición que le llevamos regalos y a todos he regalado un libro que ya tenía aquí en mi estantería. Estoy quitando, especialmente en la parte física. También, yo creo que también he aprendido y estoy todavía en proceso de dejar, de ser perfeccionista en muchas de mis tareas. Vale, pues hay algunos que quiero hacer a lo máximo, pero después no tengo que preocuparme, tengo que aprender, no preocuparme tanto para hacer todo tan perfeccionista. A veces simplemente tengo que sacarlo encima, mensajes breves o algo así. Muchas veces cuando recibo un mensaje de un oyente estoy pensando en la mejor forma y a veces no es lo que buscan. Buscan simplemente una respuesta rápida, algo sencilla, que la respuesta más obvia para mí y seguramente será una maravilla para esta otra persona. Pero yo me complique mucho la vida, que no quiero aportar más cosas y más cosas y no es lo que me están pidiendo. Yo creo que esto es verdad, Jerún, que es una de esas realidades que pocas veces nos preguntamos. Y es, ¿qué podría, hacernos esta pregunta, ¿qué podría dejar atrás a nivel emocional, a nivel físico, que me ayude a avanzar? Y si lo pensáramos de manera como una metáfora, imagínate que tuviéramos una mochila, Jerún, esa mochila que cargamos en la que van nuestras emociones, esos sentimientos, que algunos nos generan felicidad, otros nos generan tristeza, otros estrés, ira, bienestar, todos esos van en esa mochila, pero también en esa mochila, como decías tú, cuando hacemos una mudanza van muchos aspectos físicos. Y siempre recuerdo aquí la regla del 80-20, ¿no? ¿Qué sería ese 20% de cosas que llevas en esa mochila que de verdad son esenciales para ti y te llevarías? ¿Cuáles son ese 20% de cosas? Hace esa reflexión que de verdad te van a seguir acompañando. Pueden ser cosas materiales. Yo, por ejemplo, tengo aquí un cuadro que me ha acompañado, este que veis aquí detrás, los que estáis viendo en YouTube. Este es un cuadro que me ha acompañado, una foto de mi hermano y mía cuando éramos pequeños y me ha acompañado a todos los lugares. Mi pareja, espero que me acompañe a muchos lugares también, en el futuro vaya donde vaya. Hay determinadas cosas que sabes que sí que van a marcar la diferencia porque tienen un valor significativo que se acerca mucho a tu propósito. Y eso es donde vas a encontrar aquellas cosas esenciales. Las demás puede que estén muy bien, pero no son de ese nivel. Y piensa una cosa, que como decía Jerún antes, esto no es cuestión de seguir sumando y metiendo cosas a esa mochila, porque ¿qué es lo que va a pasar? Que esa mochila se va a hacer mucho más pesada. Lo que necesitamos es saber cuáles son aquellas cosas que a lo mejor nos han servido para crear ese momento, como decía Jerún, oye, de dejarlas, de regalarlas. A mí es una de las cosas que más satisfacción me provoca y es hacerlo con la alegría de poder dar a determinadas personas algo que creo que les va a hacer un buen bien. Algo que yo he tenido y me pasa mucho, por ejemplo, Jerún, no sé si a ti te sucede con los libros. Digo, pensando en esta persona, este libro yo creo que le va a llegar, que le va a tocar, que le va a hacer sentir especial. Y se lo regalo. No se lo regalo a cualquiera que pasa por allí, sino a alguien que de verdad marque la diferencia. Así que, simplemente para que lo tengáis en cuenta, cinco pasos que os pueden ayudar a simplificar un poco tu vida, es que pienses qué es importante para ti. Realiza esa auditoría para identificar tu propósito, tus prioridades, tus valores y tus creencias y desde ahí mira qué es lo que está incorporado, qué te está sumando y elimina o déjalo en otro lugar todo aquello que veas que te está impidiendo llevar esa vida que estás buscando. Segundo paso, visualiza la vida que quieres. ¿Por qué? Porque no tiene por qué ser la vida que tienes ahora. Muchas veces nos encaminamos, como todo buen viaje, hacia un futuro. Y a lo mejor donde estamos ahora no es donde queremos estar. Si visualizamos ese punto de llegada, es más fácil saber qué cosas necesitaré para llegar allí. Porque a lo mejor lo que me está ayudando ahora no es lo que busco allí. Tercer paso, reduce el desorden en tus espacios. Y cuando hablo de tus espacios, hablo de tus espacios físicos, emocionales y mentales. Busca cómo poder, como hacía Jerún, deshacerte de esos objetos que ya no utilizas, que te han pasado ya un año y no los has sacado del armario o aquellos que no te gustan o que no te aporten valor. Ordenas de esta manera tus pertenencias de forma que puedas, al final, encontrarlas, acudir a ellas, recurrir a ellas de manera mucho más fácil. Y esto también funciona con las emociones. Este ejercicio que en casa lo hacemos, que es limpiar nuestro hogar, también lo podemos hacer con nuestras emociones. Limpia de vez en cuando ese lugar donde se encuentran esos sentimientos. Penúltimo, simplifica tus relaciones. Y esto es algo que a mí me ha funcionado de maravilla. No tienes que caer bien a todo el mundo. No tienes que gustar a todo el mundo. No tienes que ir por la vida haciendo más amigos. Rodeate de aquellas personas que de verdad te apoyen, te inspiren, te hagan sentir mejor. Y evita las relaciones tóxicas, las conflictivas, aquellas que te ahorran a restar energía. Sé que algunas no las podemos quitar, porque yo mismo lo tengo, ¿no? Familiares que según aparece su llamada en el móvil ya te drenan energía, ¿no? Pero sí que hay algunas en las que podemos tomar determinadas acciones, incluso con esas, cambiar la actitud. Y ahí está lo que hablaba Gero antes. Aprendir a decir no cuando algo no te convenga o no te apetezca. No tienes que estar disponible siempre para todo el mundo. Tienes que estar disponible primero para ti, porque si tú estás bien, todo lo que te rodea está bien. Y último paso. Modera la velocidad. No te sobrecargues de tareas, de compromisos, de responsabilidades. No quieras llegar antes que los demás. Tú tienes tu propio tiempo. Y para eso es importante que tu motor vaya acorde a esa velocidad. Así que deja tiempo para el descanso, deja tiempo para el ocio, deja tiempo para cuidarte, para mimarte, que es importante. Y practica la atención plena disfrutando del momento presente en lo que estés haciendo. Una comida, una conversación con un amigo, oye, un momento de estar preparando tus propósitos es de año nuevo. Céntrate porque eso es lo que de verdad te va a marcar la referencia. Así que si tú quieres marcar la diferencia, Jerún, ¿qué es lo que hemos visto como resumen en este capítulo? Pues hemos visto que nuestra biología, nuestra cultura, nuestras economías conspiran para mantenernos encerrados en un ciclo de sumar, de cada vez tener más. pero se puede crear un cambio positivo yendo al contracorriente y eliminando cosas. No es la opción por efecto, no pensamos en esto, no lo tenemos presente, pero sí que existe esta opción. Esta no es el camino más fácil, ni el proceso más corto, pero si sabes cómo eliminar de forma activa y con intención, pues tú puedes trascender a lo que hemos visto lo suficientemente bueno y desde ahí llega a la belleza a lo que cantaba a Ute o simplemente al progreso real. Por lo tanto, determina qué es lo más importante para ti, visualiza la vida que quieres, reduce el desorden en tus espacios, simplifica tus relaciones y modera tu velocidad, que son los cinco puntos que Kik ha explicado antes y con esto estás preparado para tener éxito este año 2024 que está a punto de empezar. Y como habrás podido comprobar, Jerún y yo hemos hecho un ejercicio consciente de quitar y que hemos quitado hoy, hemos quitado minutos a este podcast para que sea un podcast más breve, más directo porque sabemos que estás probablemente en este periodo navideño preparando fiestas, últimos días de trabajo y también es importante que puedas estar centrado. Eso sí, Jerún, tendrán un plan de acción, ¿no? Obviamente, aquí no quitamos nada porque lo importante para nosotros siempre es que lleves la información del podcast a la acción y con esto queremos ayudarte y por eso siempre cada semana preparamos el superguión que incluye, entre otras cosas, un plan de acción con pasos concretos para llevar a la acción el contenido de este episodio. Y si tú también quieres tener acceso a este documento y además tener acceso a nuestra comunidad en WhatsApp, recibir dos episodios especiales cada mes donde haremos una reseña sobre un libro de efectividad y proponemos un reto para mejorar tu productividad. También puedes disfrutar de tus descuentos en los servicios de Kenzo, participar en concursos para ganar libros y aplicaciones y recibir nuestra eterna gratitud para ayudarnos a mejorar. Pues entonces dirígete a kenzo.es barra círculo y apúntate. Ya. Porque ahí estás sumando mucho. Como siempre, queremos agradecerte que este 2023 hayas estado al otro lado, nos hayas estado escuchando, hayas estado participando pues con tus comentarios, con tus aportaciones a Patreon, simplemente con darle a click, al play, a ese me gusta o como pasa muy a menudo que hayas compartido con gente a la que quieres este podcast para que ellos también puedan ser efectivos y de esa manera ser más felices. Te deseamos todo lo mejor durante estas fiestas y que el 2024 sea un gran año. y ya sabes, el primer episodio del año será muy especial. Terminamos con un nuevo hábito kenzo. Suelta el pasado para abrazar el futuro. Que paséis unas felices fiestas y nos escuchamos muy pronto. Chao. 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 Gracias.